En el momento que estaba Titanes era como... Era una pasión Titanes, para la gente que seguía Titanes era una pasión. Y dejó un legado bárbaro, porque... A través del tiempo que estuvo Titanes, al andar por la calle... Yo digo, no puede ser que sea tanto esto de Titanes, que Titanes ha hecho tanto para que dure esto como está durando todavía. Es algo medio fantasioso, medio fantástico. Medio como que es no creíble. Se extraña porque son recuerdos que nunca uno se los puede olvidar. Porque pasan una vez en la vida, ¿viste? Yo siempre digo que la Titanes en el ring fue un momento mágico. Fue una magia. A veces yo pienso, si habrá sido real todo eso, ¿no? Fue real, pero bueno, parece un sueño. Fue mágico. E irrepetible. Si este fuera el gran reportaje de tu vida, ¿qué quisieras decir? Que he sido muy feliz. Que soy muy feliz. Más feliz que nunca. Lodiado de gente que me quiere de verdad. Que son amigos de verdad. Y que quieren también lo que es mío. Titanes en el ring. Que morirá solamente Titanes en el ring el día que yo me muera.